Denisse Chapadea, la mente maestra Y para qué sufrir todo este tiempo, amor Si era mentira, todo mentira Y por todo lo que te hice sentir Por todo lo que te hice conocer Y por todas las tiendes es justo Esto se tiene que acabar ¡Aquí murió! Para qué sufrir y para qué llorar ¡Hasta después! De mi amigo que me abandonaras De que yo ya he sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras De mi verdad lo que te convenía Tenía que el sueño aquí guardado Estaba ahogando con los recuerdos Sabía que se había terminado Y quisiera que no sabés lo Y para qué sufrir todo este tiempo, amor Si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río 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 A veces se sale A veces se gana A veces se pierde Pero siempre se aprende Y yo Yo aprendí contigo, mujer Ayer te vi en otros brazos Intenté ser feliz pero fue en vano Una lágrima rodó por mi mejilla Y la rabia y el dolor me consumían Sentí que de a poco me iba muriendo Jamás algo así me había pasado Con mi cor que se me ha dado un descuento Olvidar esos falsos juramentos Tengo el corazón hecho de mazos Para mi amor es un fracaso Solo le pido a Dios que seas muy feliz Aprenderé a vivir Con este engaño Si un día fuiste mi medicina Pues ahora, ahora eres mi veneno mamita Amoré Los capos Internacionales Tu grupo élite Lo que no Aquí intentemos Aquí intentemos Amoré Cantinero Y los rococos Policet 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 Mis amigos Mis amigos me decían Que con otro me engañaba Reaccionaste mi cariño Te burlaste de mi amor Ahora llego amargamente Y me muero por tenerte Porque no puedo olvidarte Te amo mi amor Que el sabor inconfundible Enés No te voy a ver Y los capos Música 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 Música